Ah, 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 ah ¡Eh, eh! ¡De arriba para el cuadro! ¡Vamos a bailar, a cantar, a reír, a gozar esta noche! Ah, 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 ah Cuando quieras tú Y de ti te amas Y bailar sin fin Yo te desvía Yo te llevo a ver Vamos a probar Y disfrutar De una noche que Tú te olvidarás Que es bailar esta noche Vamos a bailar, a cantar, a cantar, a cantar No te vayas ah 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 ¡Suscríbete al canal! Trabajarás tú a la noche a mí. Este es tú, donde te ríen, donde te ríen, donde te ríen, donde te ríen, donde te ríen. Trabajarás tú a la noche a mí. Trabajarás tú a la noche a mí. Jamás se sientan todos, jamás se sientan tristes, que hemos venido todos al mundo a ser felices. Me juega la tristeza, me juega la madura. Si un amigo te espera, este amigo te cura. ¡Gracias! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Baila, baila conmigo, baila. Baila, baila, baila contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!